Si no quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu manita no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer ¡Vamos, yo preciso del sur! ¡Vamos! ¡Patagonia! ¡La Patagonia presente! ¡Que me destrozaste, que te entres así! ¡Sí, señor! ¡En el país! ¡No me quedé sin ti! ¡Me duele lo que tú vas a sufrir! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pero le duele! ¡No me quedé sin ti! ¡No me quedé sin ti! ¡Ustedes, ustedes, vamos! ¡Vamos a hacer cosas mejores de nada! ¡Vamos! ¡Pero te he dicho sincero jamás! ¡Qué más esto, qué más esto! ¡Venme olvidando! ¡Sí! ¡Ves lo que hoy dejas y que caminarás! ¡Por la aventura que tú la verás! ¡El sur presente! ¡Vamos! 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 a ver si me ayude ¿Cómo ha sido para amarte así? Todos juntos Fuerza ¿Cómo ha sido me mataste? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida el mal que me hace yo Olvida el mal que me hace yo Te quiero y no me quieres Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Me lo ven haciendo por ti Me lo dice mi corazón Me lo siento por ti Hoy vivo triste Nos hemos unido En un acto solidario En un acto solidario Todos juntos Todos por seguir Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Es ella La reina de la noche Por favor ¿Cómo cerramos esta noche? La reina de la noche